Bien, el régimen que vamos a establecer es el de estudiantes, trabajadores y aquellos que tienen carga familiar. Este proyecto tiene como objetivo disminuir la deserción estudiantil. Digamos, como un área de trabajo sería la creación e implementación de este régimen o categorización de alumnos trabajadores y que tienen carga de familia. Y después, bueno, analizar la mejora en las propuestas de los proyectos educativos, ¿no es cierto?, mediante el uso de las tecnologías. Ya que tenemos andado dos años con el uso de ellas, entonces cabe la oportunidad de crear nuevas propuestas, ¿no? Donde tengamos instancias que no sean tanto sincrónicas, sino dar oportunidades de actividades a los estudiantes justamente en los tiempos que ellos puedan. En función de sus actividades, ya sea de trabajo o de cuidado de la familia, ¿no? La situación socioeconómica actual lleva a los alumnos, ¿no?, que tengan esta necesidad de trabajar. No tenemos todos los estudiantes dedicados tiempo completo al estudio, entonces tenemos que dar la oportunidad a esos chicos que quieren seguir un estudio superior y, bueno, y por ahí las propuestas que damos presenciales, sincrónicas, no nos ayudan, ¿no es cierto?, a que estos chicos estén integrados. Evitar la deserción y, sobre todo, dar la posibilidad también a estos chicos que entran en esta categoría de que puedan tener el cursado de estudios superiores. Tenemos en la conformación de la comisión 15 días a partir de la reunión, ¿no es cierto?, del Consejo Superior y luego 45 días de trabajo en comisión.